Hola chicas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, bienvenidas un día más a mi canal. Yo soy Carolina y hoy ¿con qué vengo? Bueno, pues vengo con el haul tan esperado de rebajas de enero de 2021. El otro día me fui de rebajas con mi madre y hace ya como 5 o 6 días quería haber grabado el vídeo antes pero no he podido. Y bueno, deciros que todas las cosas que hoy voy a enseñar, si las encontráis a día de hoy seguramente estén más baratas porque ya sabéis que con esto de las segundas rebajas a veces te compras una cosa y luego la ves a la semana siguiente y dices, jolines, si aún está más barato de lo que yo lo encontré. Y llevo de Zara, de H&M, de Primark y algunas cositas de... a ver si me sale, de Lefty's. Así que como siempre os digo, si no queréis perderos ninguna de las cositas que os voy a enseñar porque son súper, súper interesantes quedaros ahí conmigo y dentro vídeo. Antes de empezar a enseñaros las cositas de ropa, quiero enseñaros un par de productos de la marca Yepoda que me vinieron el otro día que son nuevos recientemente incluidos en su gama habitual de productos de su página web y son dos serum que los tengo aquí y es que resulta que, claro, Yepoda también, como no, está de rebajas. Tenemos ahora mismo desde el 23 de enero hasta el 31 el 2x1 en todos sus productos de la web, ¿vale? ¿Compráis una crema y compráis una mascarilla? Bueno, pues uno de los dos os sale gratis. ¿Compráis un set de rutina facial coreana completa para haceros todos los pasos uno por uno? Pues el segundo set os sale gratis. Así con todos. Todos los productos son 100% naturales, no testan en animales, son veganos, todos los envases son reciclados y reciclables. Y es que tengo que decir que, bueno, mi piel, desde que los he estado utilizando, es una verdadera pasada. Pues el primer serum que os enseño es de Puri Tijero. Puri Tijero es astringente, esfoliante y regenerante y lleva BHA natural. El BHA natural es un eficaz esfoliante que penetra los poros, los limpia en profundidad y evita las impurezas de la piel como los granos y los puntos negros. El resultado es un cutis luminoso, radiante y sin imperfecciones. Y os puedo asegurar que doy fe. Es un serum clarificante tipo peeling con extracto de corteza de sauce, que es una alternativa natural al ácido salicílico, esfolia la piel, desostruye los poros, estimula la renovación celular y por lo tanto purifica nuestra piel. Y para que veáis la textura viene con la pipetita, ¿vale? Y aunque la veáis así un poco como gelatinosa, tiene una absorción en lo que es la piel maravillosa. Al principio podéis notar que es como un poquito, podríamos decir así, pegajoso, pero que va, en el momento os aseguráis de que la piel lo ha absorbido bien. Se queda una textura, bueno, que es una gloria bendita. A parte de que la luminosidad es inmediata, de verdad. Es totalmente compatible con el resto de pasos de rutina facial coreana. En esta ocasión, perfume yo no lo he notado ni a uno ni a otro. A veces sí que tienen un ligero olorcito hacia plantas, pero en esta ocasión no huelen absolutamente nada. Que yo también lo agradezco porque como tengo la piel súper sensible, cualquier tipo de perfume añadido a mí me hace reacción, los ojos se me ponen fatal, empiezan a llorarme. Es muy importante que si lo utilizáis por la mañana pongáis factor de protección solar después de aplicarlo. Que lleva ácido salicílico, pues no queremos, bueno, pues tener ningún tipo de problema, pero que si lo utilizáis por la noche, ahí no tenéis que utilizar, evidentemente, factor de protección solar. Está indicado especialmente para pieles grasas y mixtas, pero también lo podéis utilizar el resto de piel. Nos ayuda para impurezar de la piel y brotes, grasa, poros dilatados y también manchas, ¿vale? Si tenéis manchitas también nos va a ayudar a clarificarlas. Ya os digo que os va a encantar, es que os va a encantar. Aquí tenemos The Glow Hero, que es un serum en aceite que lleva vacuchiol. El vacuchiol es una alternativa natural a lo que sería el retinol, que es lo que nos ayuda al retardo de la aparición de arrugas. El vacuchiol se ha hecho rápidamente famoso como alternativa hervaria al retinol, lo que os estaba comentando. Es muy eficaz contra las arrugas y las irregularidades de nuestra piel. El Glow Hero es eficaz como un serum y profundamente nutritivo como un aceite. Me proporciona a la piel un brillo instantáneo que perdura. Es un aceitito, pero total, mirad. ¿Lo veis como rebala? De verdad que la textura es maravillosa. Está indicado sobre todo para piel seca, sensible o normal. A pesar de yo tener la piel mixta, en invierno se me cuartea tanto, se me reseca tanto, y sobre todo las calefacciones, yo creo que es más de la calefacción que de otra cosa. Este tipo de aceite, personalmente, para mi tipo de piel, a lo mejor no lo utilizaría por la noche. A lo mejor ahí me lo saltaría, pero por el día lo estoy utilizando como primer, antes del maquillaje y como último paso de toda la rutina facial coreana. Y os puedo asegurar que me lo fija de maravilla, me da esa jugosidad que últimamente a mí me faltaba. Me ayuda con la resequedad, la piel apagada, y líneas finas y arrugas. Y es una de las cosas que yo me notaba cuando me maquillaba, estas semanas atrás, que me notaba la piel tan reseca, las líneas de expresión, sobre todo de aquí, de las patitas de gallo, se me quedaban con el maquillaje súper marcadas, así como cuarteadas. Este es muy importante que lo apliquéis en el último paso, porque al ser un aceite, crea una barrera, que claro, todos los productos que pongáis encima, pues no van a penetrar. Así que este, ya os digo, el último paso de todos. Estos son los nuevos productos, incorporados a la gama de Siempre de Yekoda. Son una verdadera maravilla. Quien los prueba, repite. Si no me gustara, nos puedo asegurar que no los ofrecería. No tendría sentido estar aquí ocho meses, hablando de unos productos, que me parecen maravillosísimos, si luego no los fuesen. Entonces, si yo lo digo, es porque realmente a mí me están encantando, y muchas de vosotras que los habéis probado, me decís lo mismo, que qué maravilla de productos. Así que lo he dicho, que tenéis todo al 2x1 aquí en el enlace, que os voy a dejar aquí debajo, y que nada, y que ahora ya sí, empezamos con las cositas de ropa. H&M es una firma de ropa que me gusta muchísimo, pero ha habido temporadas que no me gusta nada, que no encuentro nada que me encaje, y ha habido temporadas que me han súper encantado todo, y me he comprado un montón de cosas. Pero siempre, 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 tanto en temporada como en rebaja, yo me doy una vuelta por la tienda, a ver si encuentro algo. Y en esta ocasión, me compré tres sujetadores, que me hacían muchísima falta, porque bueno, recientemente, he dejado darle pecho a mi hijo, yo llevaba ya mucho tiempo con sujetadores de estos de lactancia, y la verdad es que, ya tenía ganas de mandarlos a tomar viento fresco, y comprarme, pues eso, sujetadores ya normales, pero claro, ¿qué pasa? Que yo después de tanto tiempo, yendo con sujetador de este de lactancia, muy cómodo, de algodón, sin aros, ahora todos los que llevan aro, pues para llevarlos en el día a día, me molestan, me noto pues incómoda. Así que vi este modelito de aquí, que bueno, es muy sencillo, pero es que sienta, realza el pecho, bueno, una barbaridad, y es que, a pesar de que lleva las cazuelitas, no lleva aro, mirad, es súper blandito, es súper cómodo, se adapta súper bien, y ya os digo, que hace un pecho súper bonito. Este me lo cogí, en color blanco, hace así como, una especie de, no sé si se aprecia bien, de rayita, ¿vale? Que es como una especie de canale, así muy finito. Tenía un precio, de 17,99, y me costó 7,99, y me parece que está súper bien, y ya os digo, que es que es, comodísimo, esto evidentemente, no me lo voy a probar, ya os tenéis que fiar de mí, de lo que os digo, pero ya os digo, que sienta muy bien, hace un pecho muy bonito, y es súper cómodo. Este mismo sujetador, también me lo cogí en negro, estaban los dos, y marcaba lo mismo, 17,99, y me costó 7,99, pero creo que vamos, lo voy a utilizar muchísimo, a ver, que aquí se ve mejor, si me aparto un poquito, y de verdad, comodísimos, comodísimos, pero, dije, bueno, ya que me llevo dos sujetadores, sin aro, cómodos y tal, me voy a llevar uno, así un poquito más lencero, un poquito más mono, uno de aros para ocasiones, entonces, cogí este de aquí, que es muy bonito, como podéis ver, lleva así, el encajito en negro, con la puntillita por aquí, por el filo, la espalda también la lleva toda, de encaje negro, como podéis ver, y el tirante, pues es un tirante así, partido, vale, que va así, pues un poco más mono, un sujetador, pues más, pues eso, más coqueto, más sexy, y este, valía 14,99, que ya de precio, me parece que estaba bastante bien, y me costó 6,99, este, pues ya os digo, para, pues eso, para alguna noche, que te arreglas un poquito más, o incluso, si quieres llevar así, algún top un poquito transparente, pues claro, es un sujetador, bastante más bonito, las tallas estaban muy deshurtidas, y de los tres, me he cogido la talla 75D, claro, la 75 es pequeña, pero la cazuela D, es bastante más grande, de la que yo suelo utilizar, que ya os digo, que es la B, y dije, me los voy a probar, y la verdad, que me quedan estupendos los tres, así que bueno, esto sería en tema de ropita interior, y luego, también me cogí esta camisa, que es una camisa básica, un fondo de armario, una camisa negra, que lleva el cuellito así camisero, pero no es de solapa normal, vale, es de esta que no lleva el botón hasta arriba, que me parece muy mona, me parece muy ponible, y como os digo, un fondo de armario, la talla de esta camisa, es una talla 34, que yo me pensaba, que no me iba a valer, pero como es un poquito elástica, cuando me la probé, me vi que me quedaba muy bien, porque esta camisa, es para llevarla así entalladita, y luego ya habían tallado muy grande, la 42, la 44, entonces dije, bueno, me la voy a probar, porque es que mirad el precio, valía 14,99, y me ha costado 4,99, me parece que está genial, ya te digo, teniendo en cuenta, que es una camisa, que es un fondo de armario, porque una camisa negra, bueno, ya sabéis que, tiene un montón de posibilidades, ya por último de todo, de H&M, os voy a enseñar, esta blazer, en azul marino, que mirad, que bonita es, es un fondo de armario, no me digáis, porque quien no tiene, una americana, o una blazer, en su armario, de color azul marino, concretamente tengo dos, que las tengo ya las pobres, hechas polvo, están muy rozaditas ya, de aquí, de lo que es el cuello, de los puños, de tanto ponérmelas, y digo, mira, pues ya, con esta, digo, retiro las otras dos, que ya les toca, y de verdad, que me gusta muchísimo, lleva un botoncito aquí delante, o la parte de detrás, pues lleva, es así bastante entalladita, y lleva el cortecito aquí abierto, va toda forradita en blanco, y la talla de esta americana, es una talla 36, y es que lo mejor de todo, es el precio, mirad, valía, a ver si se ve bien, 29,99, y me ha costado 7,99, vamos, me parece, que por este precio, quien no tiene americana, así que bueno, estas cositas serían las de H&M, y ahora vamos a pasar, a primar, empiezo enseñándoos, un pijama, que me hizo mucha gracia, me pareció muy chulo, y es este de aquí, tengo que decir, que ya lo he lavado, porque estaba, por el suelo tirado, estaba sin etiqueta, estaba, lo único que llevaba, era el enganche este, que le ponen del pantalón, a la parte de arriba, que es así como de plástico, y me dio un poco de aprehensión, de verlo tan piso, y tan arrastrado, por ahí con el suelo, pero es que me pareció, una super ganga, y es que mirad, el pantalón, lleva así como puñito, un pequeño puño, en la parte de abajo, que no es el camal, este recto, muy ancho, que se te sube para arriba, que a mí me da mucha rabia, cuando duermo, que se me suba el camal, para arriba, lleva elástico también, en la cintura, y lleva aquí, pues la cuerdita, que está, simplemente de adorno, esto no ajusta, lo que es la cintura, me está un pelín grande, la talla es la M, creo, a ver si la talla M, como podéis ver ahí, y bueno, es de algodón, 100%, el tejido, es súper agradable, y esta sería la parte de abajo, y la parte de arriba, es de manguita corta, lleva así el escote, un poquito como redondo, que no es cerrado del todo, así así, un poquito abierto, el manguita corta, y como veis, es en rojo, con estrellitas así, en blanca, y me pareció, muy mono, pero es que sobre todo, el precio, yo de momento, pues no sabía el precio que llevaba, porque como os digo, no llevaba etiqueta, pero había otro, que era más grande, y le miré la etiqueta, y no sé si eran, 8 o 10 euros, lo que valía, pero estaban marcados a 4, y dije, por 4 euros, un pijama de algodón, que aunque ahora haga frío, pero bueno, cuando empiece a hacer mejor tiempo, ya sé que lo tengo aquí, y es que por 4 euros, pues no lo iba a dejar allí. La siguiente cosita de primar, es este fular, bufanda que os enseño por aquí, que lleva aquí unos flequitos, es en un color así, como veis tostadito, muy combinable, desde mi punto de vista, pero es que es súper calentito, es muy agradable, lleva así pelito, y de verdad, es buenísimo, yo este tipo de fulares, de primar, tengo varios, de varios colores, y dan un resultado buenísimo, al lavarlos, y es que de precio, está genial, valía 6 euros, y me costó solamente 3, parece un color muy combinable, y es que aunque, bueno, ya os estaba comentando antes, con el pijama, bueno, de cara al buen tiempo, tal, pero es que hay que pensar, que todavía queda frío, está haciendo frío de narices, por lo menos aquí, donde yo vivo, hace mucho frío, yo sé que estoy en Alicante, pero ese tipo de cositas, pues eso, mientras haga frío, pues nos vienen muy bien, para abrigarnos, y bueno, lo veo muy combinable, y lleves así, algún tipo de color, como si vas así, en colores más neutros, como por ejemplo yo hoy, así que bueno, pues 3 euritos, el full art, la joya de la corona, es esta blazer, que veis aquí, que bueno, así, tal cual, yo sé que no dice nada, pero es que puesta, puesta queda de maravilla, mirad que bonita, es en azul marino, y en color verde, y lleva como una rayita, en rosa o en fusia, que le da el toque, este así como diferente, y la verdad es que me gusta mucho, va cruzadita, como veis, no es como la otra, que lleva solamente un botón, o una línea de botones, sino que esta va cruzada, lleva aquí, los bolsillitos, que van cerrados, pero bueno, que se pueden abrir perfectamente, de detrás, no es tan tallada como la otra, es más recta, vale, pero de verdad que me pareció, chulísima, esto, lo mismo si vas un poquito más de vestir, como si vas un poco más informal, con un vaquero, con una camisa, con un top así, un poquito más desenfadado, creo que puede quedar súper bien, va toda forradita, es una talla 32, que como veis, pues es bastante grande, yo dije, no me cuadra, digo, esto es cuestión de probárselo, porque igual, veo la talla 32, no me lo pruebo, pensando que no me vale, y sin embargo, luego me quedaba perfecta, pero lo mejor de todo, es que el precio, era increíble, esta blazer valía 28 euros, y me ha costado solamente 10, mirad, veis, ahí venía el precio original, 28 euros, y solamente 10 euros, me parece, bueno, un chollazo, que no me podía dejar allí, de hecho, a mi madre le encantó, y le preguntó a chicas, si tenía más, y luego, en otro primar, dos o tres días después, que fue con mi hermana, la encontró en otra tienda, pero no estaba a 10 euros, estaba a 20, y dice mi madre, ¿cómo puede ser esto? y es que estas cosas pasan, a mí me ha pasado muchas veces, de comprarme cosas, y luego, verselas a otras chicas, en los vídeos, y costarles más baratas, o incluso más caras que a mí, se ve que cada tienda, según la cantidad que tengan, esta por ejemplo, estaba hasta solo, pues a lo mejor, por eso la pusieron a 10 euros, si mi madre la encontró luego, varios días después, en otro primar, y quedaban 4 o 5, pues en vez de a 10, estaba a 20, o sea que también estaba rebajada, pero no tanto, pero bueno, que ya os digo, que me pareció chulísima, y luego me la probaré también, y me la veréis por aquí. No voy a pasar a Lefty, en Lefty solamente llevo, un conjunto de deporte, pero completo, de la parte de arriba, la parte de abajo, y las zapatillas, las que me seguís, en mis blogs diarios, y todo eso, y en mi día a día, sabéis que os comenté, que uno de mis principales propósitos, este año, era salir a caminar, pero a caminar así, rápido, vale, y a sudar un poquito, entonces bueno, a pesar de que tengo algo de ropa de deporte, no mucha, porque es que, yo no soy muy de deporte, pero bueno, algo tengo, pues en Lefty, encontré un conjunto, que me pareció súper mono, que me pareció súper barato, y que me parecía así, muy cuqui, y dije pues oye, me lo voy a llevar, me lo pruebo, y luego ya decido, y la verdad es que me ha gustado bastante, y mirad, es este top de aquí, es un top cortito, que evidentemente ahora, si me lo pusiese para salir a caminar, me tendría que poner una sudadera encima, o una chaqueta de chándal, un forrito polar, porque claro, así pues imaginaos con el frío que está haciendo, pues como que no, aunque llevara el abrigo encima, pues como que no, pero oye, que queda muy chulo, yo me pensaba que me iba a ver así, muy amorcillada, ¿no? con este conjunto, pero oye, no me veis tan mal, pero también es que, tengo que reconocer una cosa, que es que yo, yo asumo perfectamente, que mi cuerpo tiene curvas, que no soy una mujer así, que bueno, pues tampoco me considero que esté muy mal, para la edad que tengo, pero bueno, que lo que hay es lo que hay, y que no pasa nada, y que si me apetece ponerme algo, y me veo bien, pues al fin y al cabo, lo que importa, ¿no? que yo me vea bien, aunque la gente me critique, que bueno, pues eso, que es mi cuerpo, que es la ropa que a mí me apetece ponerme, y ya está, bueno, pues este conjuntito, lo compondría, este top, y el ley y no malla, que va a juego, como veis, el estampado es bastante, así abstracto, es muy chulo, bueno, deciros que la talla del top, es una talla M, que me está perfecto, valía 6,99, y me ha costado 2,99, o sea, súper bien, la talla del pantalón, sí que estaba más de surtida, y no pude elegir, era o S o L, y me cogí una L, que prefería ir así, un poquito más cómoda, que ir metida en una S, que la vi muy pequeña, y dije, voy a ir súper agobiada, y también valía 7,99, y me costó 2,99, como podéis ver aquí, o sea, que por 6 euros, tenemos un conjuntito de deporte, súper mono, con el top, el pantaloncito, este tipo de top, son bastante cómodos, porque te sujetan bastante el pecho, no necesitan llevar sujetador, y bueno, y este no sé si os lo dejaré las imágenes por aquí, porque bueno, ya os digo que yo me veo bien, pero reconozco que habrá gente que se escandalice viéndome, ya por último de todo, para completar mi outfit de deporte, cogí estas zapatillas de aquí, que son súper chulas, es en un color rosa bebé, es que me encantaron, de verdad, cuando las vi, dije, para mí, llevan la suela así en amarillita, claro, en blanco, y luego toda la deportiva, toda la zapatilla, es en colorcito rosa, es así, de estas, que son como de tela, vale, que transfira bastante el pie, y oye, que me parecieron muy chulas, el número fue el 38, y el precio, no lo pone aquí, porque me lo pedí online, lo otro lo compré en tienda, pero esto sí que me lo pedí online, marcaban 19,99, pero me han costado a la mitad, 9,99, o sea, que está súper bien, así que llevo un conjunto, por 16 euros de deporte, que yo creo que queda súper mono, súper chulo, y que bueno, que ya que salimos a caminar, a hacer deporte, a correr, a lo que queramos, pues oye, que podemos ir igual de monar, que si fuésemos a comprar, o fuésemos de, no sé, de tiendas, vale, claro, en un estilo diferente, pero que oye, que me apetecía, pues eso, tener un conjuntito así, un poco más cookie, vale, y bueno, las zapatillas tengo que decir, que son súper cómodas, y bueno, bueno, y ahora vamos a pasar a Zara, a nuestro querido Zara, que tanto nos gusta, y que tenía un montonazo, de descuentos, de verdad, estas rebajas, yo por lo menos, desde mi punto de vista, en el Zara que yo estuve, había un montón de surtido, un montón de elegir, un montón de tallas, y de verdad, que los descuentos eran muy notables, os estuve grabando, el día que me fui con mi madre, al centro comercial, unas imágenes del probador, de cómo me estaba probando las cositas, y os saqué en un blog, un vestido verde y blanco, que todas me decían, y madre mía, qué preciosidad, qué bonito ese vestido, espero que te lo hayas quedado, bueno, pues os tengo que decir, que no me lo quedé, porque a pesar de que me encantaba, y todas me decían, que me sentaba muy bien, yo también me veía muy favorecida, era una talla XS, estaba así, como si me hubiera tragado un cucharón, bueno, el botón, el último que me podía abrochar, era justo el de aquí, de bajo pecho, el siguiente ya no me cerraba, se me quedaba muy abierto, muy escotado, y luego a partir, os digo, es que si me tiraba a sentar, probablemente, me reventaría los botones, de aquí de la cintura, entonces no me lo compré, por eso, me arrepentí luego, porque todas me decían, lo maravilloso que era, lo bonito que era, y dije, jolín, me lo tenía que haber comprado, pero claro, yo pensé en ese momento, no voy a ir cómoda, en una XS, demasiado pequeña, y yo me sentía, completamente encorsetada, así que, tengo que deciros, que lamentándolo mucho, ese vestido aquí, no lo vais a ver, pero bueno, esa es la explicación, que me quedaba pequeño, pero tengo aquí, otros vestidos monísimos, de verdad, a un precio súper bueno, y ese sería el primero, este también os lo enseñé, en el probador, es como de polipiel, en un color así marrón, es muy chulo, no dice lo mismo, así en percha que he puesto, pero ya os digo, que me encanta, es en escote así de pico, por dentro es muy gustosito, porque lleva, como el pelito este, vale, esto no es piel, esto es polipiel, es piel sintética, la manga francesa, y lleva el corte bajo pecho, y lleva así, los dos volantitos, sienta súper bien, es muy sencillo, pero es muy bonito, de verdad, a mí me parece que está muy chulo, este valía 29,95, y me costó 12,99, es una talla S, y la verdad que este, me gustó muchísimo, me sorprendió, porque de momento, en el perchero lo vi, me gustó lo que era el tejido, pero dije, no sé yo el corte, cómo me lo voy a ver, y la verdad que una vez puesto, que os lo dejaré por aquí a continuación, la verdad que me gustó bastante, está todo un poco arrugado, porque lo tenía aquí, metido en la bolsa, que no había sacado, el de que me lo compré, y bueno, perdonad, la siguiente prenda de Zara, sería este vestido de aquí, en color rosa, bebé, que me pareció buenísimo, es un corte parecido al anterior, veis, que es así, como de bajo pecho, el corte, luego lleva un par de volantes, pero este lleva, manguita larga, lleva aquí botoncito, en color dorado, también, lleva escote así en V, pero lleva aquí, tres botoncitos en dorado, el cuellito así camisero, y este, el tejido es de pana, es de pana de canutillo fino, no sé si se puede apreciar bien, ahí en la imagen, pero ya os digo, es una pana muy finita, es muy agradable, de verdad, porque, no sé, muy suavecita, como veis, es bastante anchito, y en un principio, me entré al probador la S, pero viendo que me quedaba grande, opté por la talla XS, que me queda estupenda, este valía 29,95, y me costó 12,99, como veis, está súper bien también, y ahora digo que me gusta mucho, ¿vale? Es así, muy parecido al otro, pero bueno, en el fondo diferente, porque claro, no lleva manga larga, el color es diferente, el tejido es diferente. Bueno, siguiente preta de Zara, es esta de aquí, yo en un principio, lo cogí como un cardigan, ¿vale? Me pensaba que era una chaquetita, de punto, en color moradita, que tiene un color precioso, pero resulta que luego, cuando lo vi en el tique, ponía vestido, o sea, que esto es un vestido, en realidad, de punto, pero vestido, yo ya os digo, que me lo he comprado como cardigan, como chaquetita, como, pues eso, para ponérmelo con pantalones, con vaqueros, pero bueno, que también me lo probaré como vestido, y a ver qué tal me lo veo. Como veis, el color es súper bonito, el tejido es muy agradable, muy calentito, de verdad, muy suave, y bueno, yo me lo probaré como vestido, pero ya os digo que mi intención, es como chaquetita. Bueno, lleva aquí también botoncitos en el puño, como ves, del mismo color, que los que lleva adelante, y sin duda, lo que más me ha gustado de esta prenda, ha sido el color, este color así morado, de verdad, es muy bonito, aparte del tejido, que ya os digo que parece como angora, o así, no sé, muy suave, ¿vale? Muy agradable. Bueno, pues esta sería la talla S, marcaba 29,99, luego estaba en descuento a 19,99, pero luego me pasó por caja a 12,99, o sea que me encontré así por la cara, pues con 7 euritos extra de descuento. ¡Gracias! 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 Es que me he conocido hace tiempo, sabéis que me encantan los vestidos largos, los vestidos maxi hasta abajo, que los utilizo un montón, y en este hall pues no podían faltar, y aquí os saco el primero, mirad qué bonito es, es también en tonos así, pues parecido a la chaqueta, en color lila, en color rosita, un tono así como beige, o gris clarito, y es que me encanta, lleva como varios volantes, no se aprecia bien, porque es muy estampado, pero hace como varios volantes, vale, largo hasta abajo, luego me lo veréis de cuerpo entero, la tela es muy agradable, lleva aquí en lo que es el puñito, elástico, botoncitos de arriba hasta abajo, y este es una talla S, valía 49,99, y me costó 17,99, es bastante ancho para ser una S, y yo así tal cual, me veo como demasiado, no sé, demasiado fachosa, entonces a lo mejor lo que hago es ponerme un cinturón, ya sabéis que también me encantan los cinturones, así que ajustándomelo así un poquito de la cintura, con el cinturón, creo que puede quedar muchísimo mejor, pero ya os digo, el estampado me parece súper mono, sobre todo, claro, lo veo más primaveral, para la época así de primavera, y eso me parece precioso, y de verdad que tiene la tela un montón de caída, a la vez que cuerpito, vale, pero muy agradable. el último vestido de todos, porque luego me queda una prenda, pero no el vestido, sería este de aquí, también el largo, hasta abajo, pero es un poquito como más corto de delante que de detrás, lleva un volantito en la parte de abajo, el estampado es precioso, pero este, claro, este es muy finito, como veis, se transparenta mi mano por detrás, es así como de gasita, lleva el volantito por aquí, en la cintura lleva elástico, el escote así en pico, que favorece muchísimo, lo que pasa es que se queda demasiado abierto, yo me tendré que dar un puntito, o ponerte algo debajo, porque se queda, pues eso, demasiado despechugado, pero que es muy bonito, de verdad, mi tipo de vestido, yo lo visualicé de dos formas, para poderlo llevar, en el día a día, con un cinturón de yute, una sandalia así un poquito más cómoda, o poniéndole una sandalia más de vestir, en doradito, y el cinturón dorado, creo que así para una noche, para salir a cenar, así con tu pareja, o eso, llevar el fondo negro, creo que el dorado, le potenciaría mucho, estos colores, y bueno, eso que me encantó, este es una talla, S, salía 39,95, y me costó 17,99, o sea, como veis, unos chollazos, ya la última prenda, ya no solamente de Zara, sino de todo el haul, me la ha dejado para el final, porque para mí, es una verdadera reliquia, me ha gustado muchísimo, es esta blazer, que como veis, es muy llamativa, ya lo sé, sin color roja, lleva aquí, los botoncitos en dorado, la botonadura cruzada, y bueno, es que me enamoré, cuando la vi, es el tejido este, creo que le llaman tweet, que es así como si fuese, así como en relieve, es muy bonita, lleva aquí como, estimulando lo que es la solapita de un bolsillo, lo que es la solapita de un bolsillo, y de verdad que es que, bueno, en la cámara no se aprecia lo bonita que es al natural, lleva aquí la solapita de los bolsillos, va entalladita por detrás, y de verdad, que es una verdadera preciosidad al natural, esta blazer, estaba sin etiqueta, yo no sabía si llevaba descuento, si no llevaba descuento, pero me lo pasó la chica, en principio, creo que valía, porque lo he mirado por la web, y no me sale ninguna de estas, me sale en negra, pero me sale de nueva temporada, marcaba 49,99, que tampoco me parece que esté mal de precio, pero a mí me ha costado 35,99, ¿vale? ¿Veis? Que no lleva el precio aquí, es una XS, sí que es cierto que a lo mejor una S me hubiese quedado mejor, pero como solamente estaba esta, y me enamoré cuando la vi, dije, me la llevo, así que bueno, creo que puede quedar muy bien, tanto para invierno, como para primavera, esta blazer la veo muy versátil, lo mismo si quieres ir un poquito más arreglada, como si quieres ir un poco más informal, creo que para la época de primavera, combinándola con azul marino, con blanco así en tono marinero, con un tejano, puede quedar súper bien, bueno, pues así es como me quedaría, ya os digo que ahora mismo llevo esta cinturilla, que agulta bastante, porque va así toda fruncidita, el cinturón, que también como veis, tiene bastante volumen, entonces claro, me la voy a abrochar, y aún me va a quedar más justa, de lo que realmente me queda, pero bueno, que ya os digo que luego, con menos ropa se me va a quedar mejor, aparte de que, yo creo que casi que abierta, pues que me gusta bastante más que cerrada, pero ya os digo que es que es preciosa, mirad los botones, el doradito que lleva aquí, que son los mismos que los que lleva, en la parte delantera, el tejido, ya os digo que es muy bonito, es el rojo, rojo pasión, y de verdad que creo que es un fondo de armario, bueno, maravilloso, que me ha enamorado, de verdad, me ha enamorado, las sombreritas, son bastante así picuditas, como se llevan ahora, y de verdad, que una maravilla, bueno chicas, pues hasta aquí, el haul de rebajar, de este enero de 2022, espero que os haya gustado, dejadme en comentarios, cuáles son las prendas, que más os han gustado, que os compraríais, que os encantaría encontrar, que seguramente, muchas de ellas, como os estaba diciendo, si las encontráis, a día de hoy, están mucho más baratas, que me costaron a mí, la semana pasada, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis, dejadme un dedito arriba, que me ayuda muchísimo, y a las chicas, que si hay nuevas por aquí, si os apetece quedaros, vais a ser muy bien recibidas, lo podéis hacer, en el botoncito, que encontraréis aquí debajo, porque es totalmente gratuito, y así, cada vez que yo suba un vídeo, YouTube os lo notifica, y podréis verme. Y nada más que añadir, aquí me despido, que ya he hablado demasiado, en este vídeo, os doy las gracias, por haberme acompañado, un día más, que espero que estéis muy bien, cuidaros mucho, y nos vemos muy prontito, en el siguiente vídeo. Adiós.